El paz se canta, el gran y el dolor El dolor pasará, la angustia pasará Y nos cruzará, el grito de la vida Llegó por la alegría, llegó por mi ladrón Tu respuesta del mar, y nos va a ganar Jesús está unido, que te alcanza fuerza La voz de mi ser Aleluya El dolor pasará, la angustia pasará Jesús está unido, que te alcanza fuerza El dolor pasará, el dolor pasará La voz de mi ser El dolor pasará, el dolor pasará Aleluya 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 Muchas veces en mi vida Llegaron los problemas El dolor pasará, el dolor pasará Aleluya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!